Colombia celebra esta generación de un túnel que lleva desde la región mediterránea central la comunicación hacia el Pacífico, un túnel que realmente es de una gran envergadura que atraviesa la cordillera y permite llegar al puerto y a partir de ahí a todo el océano Pacífico. Por eso, esta mega obra es celebrada de esta manera en Colombia. El informe de Fernando Espinel, nuestro querido colega de UCL Colombia, que viene a continuación. Recientemente, Colombia inauguró la mega obra más importante del país, el túnel de la línea. Esta obra, que beneficia la conectividad, se conoce como el gran cruce de la cordillera central. Beneficia la economía, sobre todo en los sectores de transporte, turismo y comercio. Ministra Ángela Orozco, yo quiero que usted le hable a los colombianos porque este ha sido un proyecto emblemático, es reactivación, es competitividad, pero también es la demostración que en medio de la pandemia los protocolos de bioseguridad funcionaron para que hoy todos los colombianos conozcan este sueño, este anhelo de casi un siglo. Tiene un significado enorme no solamente por eso, sino porque cómo va a promocionar el turismo del país, porque cuando se entreguen el total del proyecto en abril ya no es 50 minutos de ahorro en tiempo, sino una hora y media, pero sobre todo porque es el reflejo de que cuando todos los actores se ponen de acuerdo para sacar adelante un proyecto, y todos los actores, me explico todos, no solamente el gobierno nacional, las autoridades locales, las vedurías, había una veduría permanente del túnel con Sociedad Colombiana de Ingenieros, con actores locales, con los entes de control, y lo que se hizo y bajo su instrucción fue sentarnos a retomar lo que encontramos con los problemas que había, solucionar esos impases, y todos simultáneamente trabajar para sacar adelante el proyecto. Aunque la megaestructura llevó más tiempo de requerido, hoy es una realidad, que une la región central con el puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano. Este proyecto, además de ser la mega obra que cruza la cordillera central, pues fue dividido en fases, actualmente tuvo una fase inicial donde se vio un túnel piloto para ver si era posible cruzar la cordillera, pero realmente esto lo que trae son beneficios, y pues realmente cruzar esa cordillera no fue fácil, acá también contarles que tuvimos varias fallas dentro de la cordillera, ha sido reconocida una, la de la soledad, como de las más complejas a nivel mundial, la segunda más compleja, con lo cual nos sentimos orgullosos de esta obra y de la ingeniería colombiana. Por esta ruta se mueve más del 43% de la carga del país, son 8.65 kilómetros los que le darán la posibilidad a que entre el Pacífico colombiano y la región central de Colombia encuentren una conectividad muchísimo más adecuada. Recordemos que cuando empezó este gobierno, el presidente Iván Duque, teníamos efectivamente un 56% de avance, pero además obras paralizadas desde el año 2016. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? Lo primero, conseguir los recursos que faltaban para culminar el proyecto. Entonces, acá hubo sesión de confis y demás, consecución de recursos, y aseguramos 620 mil millones para tres contratos adicionales para terminar todo lo que era el proyecto. Algo muy importante es la gestión contractual en los proyectos, y eso hemos visto que es clave para que los proyectos se finalicen en debida forma, y se creó una gerencia especializada por parte del Instituto Nacional de Vías de proyectos estratégicos, donde el túnel de la línea era uno de ellos, y eso nos permitió estar encima del proyecto, viendo avances y, por supuesto, culminando las obras. El túnel de la línea inaugurado se complementa con otras obras que hacen parte de este proyecto de infraestructura y que fortalece el Plan de Desarrollo Vial Colombiano. Este proyecto forma parte del corredor del centro del país al puerto de Buenaventura, además de otros proyectos de concesión a cargo de limbías, con lo cual aquí se transita más del 43% de la carga que se maneja en el país. Entonces, además de impulsar todo lo que es la conectividad, el turismo, acá le estamos dando una mano bien grande a este corredor logístico hasta el puerto de Buenaventura. Pese a que esta obra duró más de 20 años para culminar su trabajo y su inauguración un billón de pesos, definitivamente el cruce de la cordillera central se considera el más grande proyecto de ingeniería en el país. Informó para UCL Colombia y el explorador Francisco Espinel. Muchísimas gracias Fernando, gracias por este informe. Muy necesaria esta obra, Sergio. Indudablemente. Obviamente va a permitir y va a abrir nuevos mercados y por supuesto, la comunicación tanto terrestre como también la de los pueblos, que es fundamental y más en un lugar como el Colombia.